En este video te voy a mostrar como ganar hasta $13,570 por internet Y recuerda que lo puedes hacer en tu teléfono móvil, en tu computador, en tu tableta, en tu iPod Mientras más dispositivos uses para este método, más dinero vas a poder generar Y algo increíble es que para este método no necesitas ningún tipo de experiencia Ya que es un método extremadamente sencillo Así que vamos a la pantalla y vamos a ir con el método Bien, para esto simplemente buscas en Google ETH Profit Minder Así como ves en la pantalla Y le das click aquí a este primer enlace Bien, lo que nosotros vamos a hacer en este sitio web Como puedes ver, así es como luce la página principal que utilizaremos para generar los ingresos Aquí vamos a minar la criptomoneda de Ethereum Sí, por simplemente estar minando Ethereum, la criptomoneda de Ethereum No Bitcoin sino Ethereum Vamos a estar generando ingresos, sí Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá Como ves, ya hay más de un millón de personas que están activas en este sitio web Esto quiere decir que ahora mismo hay más de un millón de personas que ya están ganando dinero con este mismo método Por solo estar minando Ethereum en su computador Ahora bien, estas son algunas características de este sitio web Pero un punto muy importante que quiero que sepas es este Que los pagos son rápidos, los pagos son instantáneos Eso es un punto muy bueno Ya que hoy mismo que empieces a minar Ethereum en tu computador Hoy mismo vas a poder recibir tu dinero Sí, hoy mismo vas a recibir tus pagos Es muy sencillo Simplemente vas a colocar aquí la dirección de tu billetera de Ethereum Y si dices, Jesús, ¿cómo lo voy a hacer? Bien, simplemente te puedes descargar la aplicación de tu teléfono móvil O puedes descargarte, por ejemplo, si tienes Windows o si tienes Mac Te descargas aquí lo que es la aplicación de Trust Wallet O lo puedes hacer con tu billetera de Binance Y bien, simplemente te vas aquí a Ethereum Coges la dirección de tu billetera Colocas la dirección de tu billetera aquí en este espacio en blanco Le das clic en comenzar minería O un clic aquí y listo Vas a poder comenzar Bueno, vas a comenzar a estar minando la criptomoneda de Ethereum Y por eso vas a estar generando los ingresos En sí, recuerda que no vas a esperar para que llegue tu dinero Ya que los pagos son instantáneos Todo el dinero que generas hoy día Hoy día mismo lo vas a poder retirar Y recuerda que si es contenido que te gusta No olvides, por favor, darle un like a este video Comentar, suscribirte Encendar la campana de notificaciones Para que seas de los primeros Cuando estás subiendo un nuevo método Sobre cómo ganar dinero por Internet Así que bien, ahora lo que tú vas a hacer es esto Vas a buscar en Google Cryptex Y si sabes, ¿por qué yo voy a hacer esta búsqueda aquí en Google de Cryptex? Bien, simplemente desde esta búsqueda Le das a dar clic al primer enlace Porque este sitio web es muy similar al primero Pero algo muy bueno de este sitio web Es que funciona en todo el mundo Sí, este sitio web funciona en todos los países Así que si el primer sitio web de minería No funciona en tu país Intenta con este sitio web que funciona en todos los países Bien, como puedes ver Así es como lo usa la página principal Así es muy similar al primer sitio web Quiero que veas esta parte de acá Como ves acá dice Cryptex es 3 criptomonedas Y le paga bitcoins o dinero del mundo real Ya sean dólares o cualquier otra moneda Y recuerda que lo puedes descargar Si simplemente lo descargas Vas a comenzar a minar Y por eso genera similaços Como ves acá dice Cryptex es una aplicación de Windows Que le paga por la potencia informática de su PC Sí, por simplemente tu PC o Windows Por estar minando criptomonedas Vas a generar también ingresos como ese sitio web Y te preguntas ¿Cuánto yo voy a poder generar con este método? ¿Cuánto dinero? Bien, eso va a depender Como puedes ver Si tienes una PC para juegos Vas a poder generar 95 dólares Eso va a depender de tu computador Si tienes una plataforma de minería Vas a poder generar 615 dólares Y si tienes una granja minera Podrías generar 13,570 dólares Esto es lo que tú puedes generar De acuerdo al dispositivo que tú tengas De acuerdo a la potencia que tengas No en tu dispositivo Así que bien Esto es lo que tú puedes estar generando Por simplemente estar minando Y si dices ¿Y dónde va el dinero? ¿Dónde yo voy a recibirlo? Bien Como ves acá dice Retira Bitcoins Envía dinero directamente A una tarjeta bancaria El monto mínimo de retiro Es de solo 0.5 dólares O sea, lo que generes Lo puedes retirar rápidamente A tu cuenta de Visa A tu cuenta de Mastercard A tu cuenta bancaria O puedes retirar tu dinero Por estar minando criptomonedas En tu teléfono móvil En tu computador O en tu tablet O en otros dispositivos Recuerda que mientras Tu dispositivo sea más potente Más dinero vas a poder generar Recuerda que el primer paso Es descargar la aplicación Porque está Cryptex Probará el rendimiento de su PC Y estimará las ganancias esperadas El segundo paso Es crear una cuenta Después de registrarse Tendrás acceso completo a la cuenta El tercer paso Mantener Cryptex funcionando Simplemente deja que funcione Y que vaya minando Que minen automático Y el cuarto paso Es recibir el pago Comenzar a ganar dinero El mismo día que comiences a minar Como te he dicho El mismo día Hoy día mismo Puedes cobrar tu dinero Por comenzar a minar La criptomoneda de Ethereum Ahora bien Quiero que hagas esto Bueno ahora mismo estoy aquí En TruthPilot Como puedes ver Es un sitio web Donde hay calificaciones Por ejemplo Aquí está la calificación Del sitio web Que es Cryptex Que es el sitio web Que hemos visto ahora mismo Tiene una calificación De 4.5 estrellas Esto quiere decir Que es una calificación De excelente En base a 270 personas A muchas personas Le gusta este sitio web Para generar ingresos Ya que no necesitas Ningún esfuerzo Es totalmente en automático Y por solo estar minando La criptomoneda De Bitcoin O bueno Diferentes criptomonedas Y bien así que fue este video Si tu uso Te invito a que visites Mi blog Que es avionadajesuslog.com Y si dices Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción De este video Y bien así que fue este video De YouTube Y nos estamos viendo En el siguiente